El tiempo, el tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? ¿Dónde me vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así